Estoy empezando a ver los efectos del entrenamiento, amigos. Uno de los primeros efectos que yo noto en mi cuerpo cuando empiezo a entrenar es que se me ensanchan los brazos. Ni siquiera están marcados, amigos. Yo no sé por qué. Pero apenas yo empiezo a entrenar, lo primero es que se me engruesan los brazos. Me salen brazos de panadero. Es que... ¿Por qué? Hola, hola, amigos. Bienvenidos a uno más de mis vídeos. Esta es Kyoko's Awards. Y el día de hoy vengo con una sección que tenía abandonada desde agosto del año pasado. Háganme el favor. Pero en mi defensa, amigos, estos vídeos no pegan mucho. Y además, pues yo digo, si voy a prostituir mi pasado, si voy a exhibir mi intimidad, pues por lo menos que sea por una buena cantidad de vistas, ¿no? Que es que así no funciona el mercado los influencers. No mentiras, pero ya en serio. Si es que la verdad se me agotan los temas porque mi vida no es tan interesante, entonces hacer e-storytime cada vez se me dificulta más. No tengo más que contarles. En Instagram, además, les cuento todo. Pero siento, mijos, que el chisme del día de hoy les puede causar interés. Es por eso que el día de hoy les traigo de cuando estudié y semi-fracasé la carrera de diseño de modas. Así que sin más ni más, vamos a comenzar. Bueno, permítanme, me voy a acomodar, amigos, porque en este tipo de vídeos yo aquí me acomodo. Estoy en mi casa contándoles chisme, relajación pura. Y pues vean, la idea para este vídeo de hecho nació porque, no sé si fue en un InstaStory, no sé si fue en una sesión de chisme narcisista, que es una sección exclusiva de mi Instagram, que si no me siguen en mi Instagram, vayan y síganme, donde yo les comenté que yo había estudiado diseño de modas. Y amigos, ese día explotó mi Instagram en mensajes de preguntas de muchos de ustedes que se habían sorprendido porque tal vez yo nunca les había comentado esto, no sé si aquí o en algún otro lado, pero creo que nunca les había dicho que yo estudié diseño de modas. Bueno, estudié es un decir. Pues entonces ahora sí les voy a contar la historia completa, la triste historia de cuando yo estudié diseño de modas. La única aclaración que quiero que tengan en cuenta en todo este relato y en la mayoría de las cosas que yo les cuente en mi pasado es que yo antes era una mocosa, caprichosa, fastidiosa, desconsiderada, la peor hija del mundo, la vieja más inconsciente. A mí, o sea, como que a mí se me volaba las cosas muy mal. Y dentro de esas inconsistencias, mijos, pues uno de mis más grandes problemas es que yo nunca, jamás, en mi época escolar supe que quería ser de grande. Yo nunca supe qué carrera estudiar. Muy diferente, por ejemplo, a mi hermano, que él ya desde muy jovencito había dicho que quería estudiar algo con computadores y por eso le estudió ingeniería de sistemas. Pero yo, mijos, yo quise ser abogada, quise estudiar criminalística, quise estudiar fotografía, quise ser bióloga. Nunca me terminé como de decidir o nunca sentí como una inclinación clara hacia alguna carrera o profesión. Nosotros en mi casa sabíamos que yo iba a estudiar algo, pero no sabíamos qué. Entonces, se llegan los últimos meses de mi grado 11 y yo no tenía ni idea de qué hacer, amigos. Hasta ese momento, yo había expresado en mi casa o en algún momento, incluso en el colegio, porque yo alcancé a tomar énfasis, que quería supuestamente ser abogada. Pero como a dos meses de graduarme, dije, no, ya no quiero. Voy a estudiar diseño de modas. ¿Por qué? Porque una compañera de mi colegio dijo, ay, pues a mí me gustaría estudiar diseño de modas. Y yo dije, wow, diseño de modas. Nunca nadie había expresado eso delante mío. Sí, ¿saben qué? Yo también quiero estudiar diseño de modas. Por eso es que a mí como que no me termina de cuadrar en la cabeza el hecho de que uno tenga que decir que va a hacer el resto de su vida cuando tiene 16 años. ¿Cómo uno va a tomar la decisión más importante de su vida o que puede cambiar su vida cuando está en la época más inestable de todas? Eso no tiene ningún sentido. Y cometí un error que realmente me quitó mucho tiempo, que me hizo pasar momentos muy difíciles, muy gratos también, claro, pero en general, pues fueron momentos muy duros. Entonces mi papá, que era todo precioso, bueno, sigue siendo muy precioso, dijo, bueno, mijita, está bien, todas las averiguaciones que yo le hice a usted para la carrera de Derecho no importan. Voy a empezar a averiguar cómo se estudia diseño de modas aquí en Colombia. Yo ni vi pensum, ni vi ni siquiera cuánto costaba, que recuerdo que no era tan costoso, qué profesores sabían, qué, qué, qué materia. Nada, yo no vi nada. Yo dije, en esa papi, en esa y ya. ¿Por qué? Porque yo era una mocosa, inconsciente, inmadura, que realmente no quería estudiar diseño de modas, pero en mi sueño feliz, súper sí quería. Y entonces me gradué del colegio, casi que no. Se llega el día y entro a primer semestre de diseño de modas sin tener la más remota idea en lo que yo me estaba metiendo. Y con esto empiezan todas mis primeras veces en muchos sentidos, mijos. La primera vez que yo salgo al mundo, porque acuérdese que yo era una niñita intocable en una burbujita de cristal. Por primera vez agarro un bus, por primera vez estoy responsable completamente de mis horarios y de lo que tengo que hacer y de cuándo tengo que llegar y a dónde tengo que llegar. Es la primera vez que tengo que salir a comprar cosas yo sola, la primera vez que voy al centro. Incluso en esa carrera fue la primera vez que me robaron. Bueno, me robaron dos veces, pero ahí fue la primera vez que yo fui víctima de un robo. Y recuerdo mucho que como anécdota, mi primer... Es que ya me acordé y me da mucha risa. ¡Qué pena, amigos! Como yo no sabía coger bus, mijos, yo no tenía ni idea, yo no me sabía ubicar, mi hermano me tuvo que llevar al primer día de clases, que era la semana de inducción. Íbamos a cruzar un semáforo y el semáforo ya iba a cambiar de rojo a verde. Entonces mi hermano me dijo, ¿cómo va a cambiar el semáforo? ¡Corre! Y pues yo salí corriendo y cuando ya iba a llegar al andén, o sea, ya pasando el semáforo, pues me tropecé y me caí en todo el semáforo enfrente de la universidad. O sea, me caí como una plaza, además caí así. Y además me caí en las piernas, así como en el suelo al frente de un señor ya grande. El señor me ayudó a levantarme, mi hermano dijo como, oiga, usted va a estar bien, la dejó sola y yo, sí, déjeme sola, yo estoy bien. Pero la historia de esa caída no termina aquí porque yo, bueno, entro a las clases, todo muy bien, su, 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 jajaja. Y la última clase era clase de historia del arte. Y oh sorpresa que el profesor que daba la clase de historia del arte era el señor al cual yo le había caído encima y ahí en el andén como una vaca ahí aplastada. Incluso el señor hizo el chiste interno, amigos, el chiste interno que solamente los dos entendimos porque el señor dijo como, bueno, esto es historia del arte, bienvenidos. Las recomendaciones para esta clase son estas y pues así como recomendaciones generales, por favor cuídense, no corran en las calles, no corran en los semáforos. Nunca se me va a olvidar eso, amigos, qué vergüenza. Pero bueno, en fin, esta carrera en realidad no era tan difícil, pero tampoco fue fácil, mijos. O sea, es muy diferente estudiar una carrera universitaria o una carrera diferente a tu colegio. especialmente para mí en esa carrera fue muy difícil el hecho de que yo tenía cero sensibilidad con el arte. Yo sí que siempre he sido muy creativa y muy de humanidades y muy de la parte artística, pero sensibilidad del arte es otra cosa. Yo no tenía el conocimiento, no tenía muchas cosas que son necesarias para crear y casi todas las materias tenían que ver con creatividad y con arte. Y taller, mijos, la materia de taller, por Dios, agárrense porque con esta materia me cogieron calzones abajo. Taller era la materia de confección. En taller te enseñaban cómo cortar la tela, cómo hacer un patrón, cómo coser, cómo usar la máquina, cómo enhebrar, utilizar la entre, 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 no me acuerdo cómo se llama, pero es una máquina que literalmente une dos telas y no solamente las coces, sino que también corta la tela. Entonces es súper peligrosa y es muy difícil de enhebrar. Todo lo que es confeccionar una pieza como tal, para mí eso fue durísimo, mijos, porque sí que yo siempre he sido una niña de manualidades, pero en realidad hacer trabajo manual, yo nunca había hecho ese tipo de cosas. Y llegara un momento en el que te cortas que una vez este dedo, amigos, casi me lo bajo con unas tijeras de tela, chuzarte con alfileres, que la máquina se te trabe con las uñas y entonces las uñas se te piensan a partir, que tienes cortes por todo lado, rasguños por todo lado. Para mí, amigos, eso fue un golpe durísimo y ustedes dirán, es lo más pendejo del mundo, pero yo en ese momento era una mocosa. Fue tan dura la cosa que yo incluso reprobé taller 1, me tocó validarlo en vacacional, con la sorpresa que cuando validé la materia en vacaciones, la pasé con una de las mejores notas. Era como que al principio yo no conseguía que tenía que ver esa materia y me vio durísimo, pero ya cuando una vez me acostumbré, creo que es una de las cosas que aprendí en esa carrera que me gustan más. Y pues primer semestre se pasó volando, hicimos una colección de sombreros, lanzamientos, le alcancé incluso a hacer un pantalón a mi mami, confeccioné una blusita para un primito recién nacido, compramos una máquina de coser industrial, que es una de las cosas que creo que más me duele no tener en este momento, me compré unos colores así preciosos, profesionales, unos marcadores profesionales, tijeras, reglas, un montón de materiales, telas. Es decir, yo estaba preparada, mijos, porque además veía que me iba bien. Era una carrera que al principio yo decía, qué chévere todo esto, esto es toda una novedad para mí. Pero entonces, amigos, llegó segundo semestre y con segundo semestre todo se fue yendo un poco al carajo. Porque aquí la cosa se pone mucho más seria, uno tenía que diseñar su primera colección, que era si no estoy mal primavera-verano, porque no es solamente ponerte a dibujar bonito y a dibujar prendas. Una colección requiere un concepto y si te aprueban el concepto, tienes que diseñar todo un proyecto de lanzamiento. Tienes que diseñar el concepto, explicar por qué ese concepto, justificar el concepto, basarte en el concepto, hacer paleta de colores, hacer un presupuesto, proponer unas telas, todo eso va antes de que realmente tú te puedas sentar a diseñar como tal. Si a ti no te aprobaban tu primer proyecto, tenías que volver a empezar de cero con otro concepto. Y a mí, ¿qué creen que pasó? Que mi primer proyecto para la colección de ese semestre me lo rechazaron. ¿Por qué mi profesor dijo, esto no me gusta, está muy poco original, busque otra cosa? Y aquí va algo muy personal, mijos. Yo soy la vieja más insegura con mi trabajo y le tengo pavor al rechazo. No sé manejar el rechazo. Y aunque esa vez me rechazaron una vez y cuando presenté mi proyecto por segunda vez lo aceptaron y le fue súper bien, se los juro que quedé traumada para siempre. Cada vez que yo tenía que proponer algo creativo, yo entraba en crisis, amigos, sudaba, no dormía, me daba taquicardia. Y es que es muy diferente, mijos, que tú repruebes una materia porque se te olvidó la fórmula. A que te reprueben porque digan que lo que tú inventaste, lo que tú creaste, es feo, está mal, o simplemente no gusta porque se están metiendo directamente con tus gustos y eso ya es un poquitico más duro de asimilar. Después de todo esto viene, amigos, lo peor. La compra de telas, la aprobación de telas. Todos los días yo tenía que ir a comprar telas, hilos, botones, cremalleras y era muy agotador. Física y psicológicamente era muy agotador. Y a eso súmenle que por supuesto ustedes tenían que estar presentando sus proyectos creativos de todas las otras materias. Pero lo triste de esta historia en realidad es que a mí me iba bien. Irónicamente me fue muy bien, pero ya como que llega un momento en que se me dio como una suma de muchas cosas que me llevaron al final a renunciar a una semana de presentar la colección de segundo semestre. Primero, mijos, yo estaba agotada. Y en ese momento, no sé ahora, me imagino que ahora la carrera habrá cambiado mucho, pero en ese momento todo era como súper condensado, como que uno veía muchas cosas en cada semestre, con decirles que en primer semestre uno primíparo ya lanzaba su primera colección. Dos, porque, mijos, sí, nunca me fue mal realmente, pero yo no sabía manejar el rechazo y tenía pavor, tenía pavor. O sea, de verdad, la idea no se me salía a la cabeza de que me volvieran a rechazar un proyecto. Tres, porque yo ya no era feliz. Digamos que como que en primer semestre estaba la novedad, el hecho de que yo había creado prendas con mis manos, pero en segundo semestre como que esa novedad ya se había ido, quedaba el trabajo duro, de verdad, todo lo que es conceptualizar. Y yo, amigos, ya no era feliz. Yo tenía la habilidad, pero no tenía la vocación. Y esa es la última, creo que la última razón, porque llegó un momento en el que yo me senté y dije, ok, voy a tener una conversación conmigo misma. ¿De verdad yo me veo haciendo esto en el futuro? No, no me veo haciendo esto en el futuro, no me veo en la industria, no veo cómo yo pueda tener alguna participación. Es que ni siquiera conozco la industria. O sea, yo vi la industria a la moda, yo que en ese momento que iba a saber. Entonces dije, no, ok, esto no es para mí. Definitivamente no me veo haciéndolo en el futuro. Estoy gastando un montón de plata porque el semestre como tal no era costoso, pero la compra de materiales todos los días era costosísimo, mijos. Y esto que era solamente la segunda colección, que es primavera, verano, donde las telas no son tan costosas. Imagínense en último semestre, donde son colecciones de novias o de trajes de noche. O sea, yo dejaba en la vacarrota a mis papás para estudiar algo que yo no, quería. Entonces como que yo ya sabía que esto se iba a acabar en algún momento, pero el detonante y se van a reír o me van a odiar, no sé. El detonante que me hizo ya no volver a la universidad fue el día que tuve que hacer mi primera prueba de vestuario. Ese día se colocan a las modelos con la ropa ya diseñada y se manda un mini desfile. Ese día yo estaba en el boroló de tener a mi modelo lista y en ese momento me robaron mi billetera con todo el dinero en efectivo que yo tenía para la compra de telas en esa semana. Eso fue como un tiro directo al corazón. Y ahí fue cuando dije, ¿saben qué? Al carajo todo. Yo aquí no vuelvo. Estoy harta de la vida. Estoy harta de todo. Y ahí fue cuando dejé la carrera una semana antes ya con toda la colección hecha y dije, no vuelvo por acá. No me importa, pero no vuelvo. Y ahí empezó pues lo difícil de decirle a mis papás. En realidad yo no les dije inmediatamente, fue que ellos me pillaron, pero en retrospectiva creo que fue la mejor decisión que yo pude haber tomado en ese momento, porque hubiera sido demasiado desperdicio de dinero y desperdicio sobre todo de tiempo. Pero no crean, yo tampoco digo que esto fue como el super mega recontraerror, porque yo aprendí muchísimas cosas que apliqué después, muchas cosas de diseño que aprendí en esa carrera las usé después, cuando estudié artes escénicas, que esa es otra historia, para diseñar los vestuarios de los proyectos de actuación en los que yo actué y los que dirigí. Cuando yo recuerdo esa época, no la recuerdo como con malas sensaciones, malos sentimientos, por el contrario. Fue una muy bonita experiencia, tanto, tanto así la recuerdo con tanto cariño, que incluso ayer me compré un curso virtual de confección y diseño de ropa, porque quiero volver a recordar, porque quiero volver a coser, me gusta mucho hacerlo. Tanto que yo ya había pensado la idea de este video, pero como que no me animaba, y ayer haber comprado ese curso y recordar estos momentos, amigos, pues fue lo que me dio el último empujoncito para contarles esta triste, pero bonita historia. Y eso ha sido todo, hijos, por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Óiganme, ¿qué pasa con la iluminación? Se empezó súper clarito y se empezó a oscurecer, porque ya me imagino que viene la tormenta. Déjenme en los comentarios qué carrera estudiaron ustedes, o qué carrera piensan estudiar ustedes, o si no han estudiado, qué ejercen actualmente. Creo que nunca, nunca nos hemos puesto a mirar esto, y a mí me encanta porque dentro de los amantes de los libros, no necesariamente todos tienen que ver con humanidades. Hay como de todo, amigos. Miren sus youtubers literarios favoritos, y verán que todos han estudiado cosas como súper diversas. Yo estaré allá pendiente leyendo todos sus comentarios, porque ustedes saben que a mí me encanta todo su chisme. Recuerda dejar la manito arriba, compartir, comentar y suscribirte. Y cuando te suscribas, por favor, prende la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo video. No olviden que tengo Instagram, Twitter, Facebook, donde también ahí está nuestro club de lectura, yo leo lo que se me da la gana, y el blog donde están publicadas todas nuestras reseñas. Para cada una de mis redes sociales, yo hago contenido exclusivo, así que les voy a dejar los links ahí en la descripción del video, para que vayan y me sigan. Yo por ahora me voy despidiendo, dejándoles un beso así, gigante del tamaño. De mi nostalgia, amigos, de verdad que sí me da nostalgia, porque han pasado ya varios años, y fue una época muy bonita, muy difícil, pero muy bonita, tal vez soy masoquista. Y nos veremos en otra oportunidad. Bye.